Un saludo. Todos los ejemplos que hemos hecho hasta ahora de animación con esqueleto usaban el emparentado más simple. A cada hueso le correspondía un grupo de vértices separado. Nuestras mallas en la puerta y los personajes estaban compuestas de partes separadas y emparentamos con grupos vacíos. Luego rellenamos manualmente cada grupo con los vértices que correspondían. Es mucho más interesante usar los llamados vértices weights o pesos de los vértices que permiten deformar mallas de forma continua. La idea es que a cada vértice de la malla del personaje o estructura le puede afectar más de un hueso, cada uno con distinta intensidad o grado de influencia, de forma que las deformaciones son progresivas. El grado de influencia de cada hueso sobre un vértice es el peso del vértice o vertex weight. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Partimos del fichero base.blend que os pongo enlazado en los comentarios. Voy a crear un cilindro para representar una pata o brazo de un personaje con solo dos huesos. Situamos el cursor 3D en el centro del cubo seleccionado. Mayúsculas más S, cursor to selection. Borramos el cubo X y confirmar. Añadimos un cilindro con mayúsculas más A, mesh, cilindro. Vamos a ponerlo más delgado. Tecla S, luego mayúsculas más Z, luego escribo 0.2, intro. Voy a la pestaña de material y elijo el material Mad Caja. Voy a anclar la cámara a la vista. Cero del teclado numérico para vista de cámara. La hago ocupar toda la ventana 3D. Abro el panel lateral N y busco Lock Camera to View. Lo activo. Cierro el panel con N otra vez. Me acerco un poco. Si entro en modo edición, veo que el cilindro solo tiene vértices en las bases. Hay que añadir más para que se pueda deformar a lo largo de su longitud. Pulso Control más R, la herramienta de corte en bucle, y me acerco a la superficie lateral del cilindro. Cuando me sale el contorno sobre la superficie, voy girando la rueda del ratón hacia arriba hasta ver abajo que tengo 5 cortes. Pulso el botón izquierdo del ratón para confirmar cortar en esta superficie, y en lugar de desplazar los cortes, pulso ahora el botón derecho para que los cortes estén centrados. Salgo de modo edición. Voy a crear los huesos. Situo el cursor en el origen. Mayúsculas más S, Cursor to Center. Ahora creo el esqueleto. Mayúsculas más A, Armadura, Hueso único. Como no se ve, voy a la pestaña Armadura y activo, en su panel Display, Rayos X. Entro en modo edición con el esqueleto seleccionado. Voy a la pestaña Hueso y le doy por nombre a este hueso, Padre. Con la punta del hueso seleccionada, escribo E, Z, 1, Intro, que extruye el hueso, que extruye el hueso una unidad en Z hasta alcanzar el extremo del cilindro. Le pongo por nombre al segundo hueso, Hijo. Me voy a la pestaña de Armadura y en el panel Display activo Nombres. Voy a emparentar el esqueleto y la malla. Salgo a modo objeto. Selecciono primero la malla. Añado a la selección el esqueleto. Mayúsculas más botón derecho del ratón. Pulso Control más P y entre las opciones elijo Width Automatic Weights, con pesos automáticos. Si seleccionamos ahora la malla y vamos a su pestaña de datos, vemos en el panel de grupos de vértices que hay dos grupos de vértices con los nombres de los huesos que Blender ha creado automáticamente. Y al contrario que cuando elegíamos grupos vacíos, el programa ya ha asignado vértices a los grupos. Entro en modo edición con la malla seleccionada y hago que no haya nada seleccionado. Tecla A. Elijo en la pestaña de datos, panel de grupos de vértices, el grupo de vértices Padre y pulso el botón Select. Giro un poco la vista para verla más frontal. Vemos que los vértices del grupo Padre van un poco más allá de la unión de los dos huesos. El hueso Padre influye más allá de la articulación. Pulso A para que no haya nada seleccionado. Ahora elijo el grupo Hijo y pulso el botón Select. Al Hijo le pasa algo equivalente. Influye en vértices más allá de la articulación. A otra vez para que no haya nada seleccionado. Me acerco a la unión entre los dos huesos y pulso A más botón derecho sobre el contorno central de vértices, en una arista para que quede seleccionado. Una vez seleccionado, abro el panel lateral de herramientas, tecla N. Hay un apartado llamado Vertex Weights. Lo buscamos y vemos que para estos vértices aparecen los huesos Padre e Hijo junto al valor 0,5 de peso para cada uno, aproximadamente. Si pulso A al más botón derecho sobre el contorno de vértices, que está el siguiente más arriba de este, y agrando un poco el panel lateral de propiedades, vemos que en estos vértices el hueso Hijo tiene aproximadamente 0,9 y el hueso Padre aproximadamente 0. El peso de un vértice para un hueso da una idea de cuánto contribuye ese hueso a su deformación. Lo mismo, si selecciono el primer contorno bajo la articulación, con A al más botón derecho, estas influencias son contrarias. 0,9 para el hueso Padre y 0 aproximadamente también para el Hijo. Parece que Blender en la asignación automática de pesos va disminuyendo la influencia con la distancia a los huesos. Vamos a ver cómo deforma la malla, este emparentado automático. Me alejo y salgo de modo edición. Cierro el panel lateral N. Selecciono el esqueleto y entro en modo Pose. Selecciono el hueso de arriba, Hijo, y pulso R, Arrastre, Un poco, Intro. Me acerco a la articulación. En la unión vemos que la deformación no es perfecta. Una de nuestras limitaciones es que tenemos pocos vértices. Selecciono el hueso Hijo y pulso AL más R para volver a la posición de reposo. Selecciono ahora la malla y entro en modo Edición. Voy a añadir cortes a la zona cercana a la articulación. Pulso CTRL más R y con el cursor del ratón por encima de la articulación, cuando veo el contorno morado, giro la rueda del ratón hacia arriba hasta que haya tres cortes. Confirmo con botón izquierdo y dejo centrado con botón derecho. Lo mismo por debajo de la articulación. CTRL más R, acerco, con la rueda tres cortes, botón izquierdo y botón derecho del ratón. Salgo de modo Edición. Selecciono el esqueleto otra vez y entro en modo Pose. Una vez más, intento girar un poco el hueso Hijo. R, arrastre, intro y ahora se ve más natural la deformación. A los nuevos vértices se les han asignado pesos intermedios entre los de los vértices originales. Estando en modo Pose, selecciono la malla, me voy a sus modificadores, donde tenemos el modificador armadura. En él, activo Preserve Volume, mantener volumen, que con esto suele quedar un poco mejor. Abro el panel lateral de herramientas, tecla T, y activo también sombreado suave. Shading, Smooth. Guardamos el fichero en nuestro directorio de trabajo como deform1.blend. En la siguiente parte del vídeo hablamos de otras formas de deformar las mallas con huesos. Gracias.